hacer un vídeo y amigos estamos pelando ya la yuca yuca frita es fácil, esto es fácil de pelar, no se pone en agua para pelarla porque le queda este le queda lodo bueno amigos aquí ya tengo la yuca ya lavadita, ya la terminé de pelar y ahora la vamos a ir a cocer se le pone un diente de ajo y unos granitos de sal para que haga el sabor ya está aquí bien lista ya la yuca, lista para ir a cocerla y después freírla ya tenemos en el fuego le vamos a poner el diente de ajo para que no nos haga daño la yuca y que quede con más sabor y le vamos a poner también unos este unos granitos de de sal ya con eso es suficiente y así vamos a llevar el proceso de nuestra yuca frita miren amigos aquí ya está lista la yuca, ya está lista para otro rato ser frita la vamos a echar en aceite hirviendo y después les muestro otro videito así quedó la yuca ya está sancochada o cocida como le llaman en su país vean amigos aquí ya tengo la yuca frita vean qué ojita está quedando y aquí tengo la de más aquí está frita y aquí está la yuca frita vean qué delicioso ya después voy a mostrar un plato donde vean con qué se come que es con curtido y salsa como comer las cosas vean amigos aquí está ya la yuca frita vean qué deliciosa y hasta aquí y hasta aquí como les digo miren así se come con curtido y salsa de tomate aquí tengo una salsita y buen provecho espero que les guste esta receta y 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